Rosario de versos Rosario de besos En la boca, en el cuerpo, en la boca Urgencia de pimienta Urgencia de pimienta Una cuenta rosa Otra cuenta muerde Una cuenta rosa Otra cuenta muerde La espina en la mano La espina en la mano Sangra, florece Sangra, florece El sexo en capilla Se desata entre las piernas El sexo en capilla Se desata entre las piernas El celo de tormenta El celo de tormenta Rosario de versos Rosario de versos En la boca, urgencia La espina en la boca, urgencia de pimienta Una cuenta rosa Otra cuenta muerde El sexo en capilla Se desata entre las piernas El sexo en capilla se desata entre las piernas, el celo de tormenta, el celo de tormenta. Rosario de versos en la boca urgencia.